¡Billy! ¡Coloca el tercero! ¡Termina con eso antes de comer! ¡Revisa los otros dos! ¡Comprueba que estén bien atados! ¡Que no se vuelvan a caer en cuanto sople! ¡Viento fuerte! Sí, para lo que sirven. ¡Billy! ¿Has tocado tú la perforadora? ¡No! ¡Te dije lo que pasaría si te acercabas a este trasto! ¡No la he tocado! ¡Que no se vuelvan a caer! ¡Viento fuerte! ¡Antes los tirará con sus gritos! ¡Jackie! ¡Has vuelto a tocar la maldita perforadora, ¿verdad? ¡No! ¡Billy, eres un gusano! ¿Por qué no te chivas de ti mismo para variar? ¿Qué he hecho yo? ¡No te pases de listo! Cuando te pille, te vas a enterar. ¡Las ganas! Muy bien, Mac. Voy a morderle en el culo de mi parte, pequeño. ¡No te pido! ¡No te pido! ¡Basta! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!